Esto es para ti, en este día tan especial Épale, ¿qué pasó? ¡Combia! Estas son las mañanitas que te canta Tibolín Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos así Estas son las mañanitas que te canta Tibolín Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos así Despierta mi bien, despierta Despierta mi bien, despierta Despierta mi bien, despierta Mira que ya amaneció Despierta mi bien, despierta Despierta mi bien, despierta Los pajarillos ya cantan La luna ya se me dio Happy birthday, suyo Happy birthday, tuyo Happy birthday, tuyo Happy birthday, tuyo A gozar y a bailar todos en tu fiesta Felicidades Te desea tu papá, tu mamá Tu vecino, tu abuelita, los colados y la chona Estas son las mañanitas que te canta Tibolín Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos así Despierta mi bien, despierta Despierta mi bien, despierta Despierta mi bien, despierta Mira que ya amaneció Despierta mi bien, despierta Despierta mi bien, despierta Los pajarillos ya cantan La luna ya se me dio Happy birthday, tuyo En inglés Happy birthday, tuyo Oh yeah Happy birthday, tuyo Happy birthday, tuyo Ahora en español Que los cumplan feliz Voy, voy Que los cumplan feliz Ah no, ese no era Que los cumplan feliz Te desea boli Jejejejeje ¿Papá?